El que sufre una tristeza El que sufre una tristeza Es sentir un amor Sentirlo bajo la piel Es despertar con el niño Que todos tenemos muy dentro del ser Y por eso yo te pido mujer Que comprendas que se vive una vez Y por eso yo te pido Que juegues conmigo con toda tu fe Y por eso yo te pido mujer Que comprendas que se vive una vez Y por eso yo te pido Que juegues conmigo con toda tu fe Siento ahora que te tengo la fuerza del alma Que nunca sentí Por mis penas, por el sangre, sabor a verano Y soy muy feliz Porque vivir un amor Sentirlo bajo la piel Es despertar con el niño Que todos tenemos muy dentro del ser Y por eso yo te pido mujer Que comprendas que se vive una vez Y por eso yo te pido Que juegues conmigo con toda tu fe Y por eso yo te pido mujer Que comprendas que se vive una vez Y por eso yo te pido Que juegues conmigo con toda tu fe Y por eso yo te pido mujer La 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 la